Y falta el cuache pico que no está aquí, porque hoy tiene prueba del escenario de la escala de Milán, pero bueno, que los dos han sumado en el proyecto y aprovecho para decir que a partir de mañana inauguramos una exposición, no quiero olvidar mis nombres, que se llama Una vida juntos sobre el escenario. Y es una exposición que hacemos en el Museo Deezer con entrada gratuita y que es desde el 4 al 20 de mayo. Y está diseñada y realizada por Ricardo Massironi y yo creo que es el ángel de hecho, que está por aquí con los ojos. Decía que bueno, que estoy muy feliz de esta producción. Ayer realmente me sentí emocionado de ver que ya se... Todavía hemos llegado casi al final, o sea, después de salir en general que soy, en general. Pero bueno, cuando uno piensa una cosa con tanto tiempo, yo normalmente no sabía que la temporada la tengo de aquí a dos años hecha y a tres también, para que lo quiera ver yo. Entonces, bueno, me estoy contento con el día y a tres años, ¿no? Porque desde aquel día cuando encontramos en el despego pasó tanto que al final ni la obra esa la hiciste. Es la obra que estaba. Bueno, y quería presentar a todos estos artistas y saber que yo no hago diferencias de repartos, a uno que no puede ir en todo el mundo tanto. O sea, hay que hacer varios repartos porque son buenos artistas. Pero lo que nos pueden encantar es los tenores del mismo día. Eso es imposible. Por lo cual, voy a decir que Mario en esta producción me encantaron una cosa que me gustó mucho, que es el reparto naranja y el reparto limón. Por lo de cash. Cash naranja, cash limón. Bueno, en este caso quiero agradecer principalmente a todos mi amor, mi amor a mi hija Sabina Ruéctolas con Marina Muzó. Marina Muzó, sabéis que debuta también en el teatro de la razuela. Ángel Ódena y Javier Franco. Antonio Cantía Alejandro de Cerro. Antonio Alejandro. Rubén Amoreti, ¿por dónde lo tenemos? Aquí. Y David Sánchez, que está malito, por lo cual no ha venido, y luego Ruth González, Vicky Peña, Per Molina Ángel Ruiz, Abel García, y Carlos Marto, líder con Tabola, y muchos más que no pueden estar en este lado.